Yo te conozco, te tengo la palma en mi mano, te amo, pídenme lo que quieras, soy dispuesto a hacer lo que tú me quieras, entreguemos, me abramos nuestro corazón, estamos con los hermanos de esta danza maravillosa, esta danza es una forma de expresarle el amor, de expresar nuestra alegría, cada uno de nosotros hermanos, aprovechemos este ratito, te llamo, no falta tanto conversar hoy día, no tenemos bien, estamos llenos de ruido, y el Señor te llamó hoy, porque si tú hermana y hermano querido, que están aquí, no es porque tú quieras, no es porque tú viniste a la misa, es porque el Señor Jesús, tu amado Redentor, te llamó por tu amor, y te dijo, ven, quiero estar contigo, y ustedes le dijeron a ti a todos, aprovechemos este llamado del Señor, para estar contigo, y a vos, para estar contigo, con Él, con Él, con Él, con Él, con Él, con Él, con Él. Amén. 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 Amén.